hola chicos y chicas hoy os voy a enseñar una bandeja que he hecho lo he hecho con la resina de resin pro con materiales de resin pro mirar es súper chulo la primera vez que hago algo así quería probarlo porque he visto muchas cosas de este tipo y quería probarlo y bueno pues me ha encantado hacerlo voy a hacer muchos más de otros colores antes de enseñaros lo quería recortaros que podéis suscribiros a mi canal es gratis darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y seguirme en las redes sociales no os mováis porque empezamos ya bueno lo primero he preparado resina puede ser la resina art pro puede ser la resina transparente lo mismo da una que otra entonces entonces he preparado resina que he distribuido en varios vasitos distintos y entonces ahora pues ahí me lo voy a pasar muy bien echando pues de todo en cada vasito en uno echado pues glitter mezclado en dos rosa y violeta puesto que lo voy a hacer todo en tonos rosas y violeta en otro pues brilli brilli de fusia y plata en otro violeta y plata bueno pues esto ya es a gusto de cada uno y os enseño pues lo que he hecho yo he mezclado corazoncitos que brillan mezclado un montón de cosas en otro voy a echar unas gotas de tinta de alcohol plata pero como no me gustaba mucho el color lo he mezclado con pigmentos ahora plata también para que le dé un tono veis más más chuli y luego pues todo eso voy a mezclar cada vasito como os digo pues según lo que tengáis en otro voy a hacer un violeta con el color fondo violeta en otro con la tinta piñata violeta bueno pues es todo con los tonos violetas y rosa y fusia entonces pues aquí ya es como digo a gusto de cada uno este pues me ha salido un poco azul como veis así que pues le voy a añadir un poco de pigmento sahara violeta porque el violeta he tenido seguramente echado muchas gotas y entonces en vez de salir violeta ha salido como azul y veis echándolo un poco de pigmento mezclándolo pues tenemos un tono más más violeta que es lo que yo quería como metalizado en otro puesto papel de plata veis y luego pues he cogido una bandeja esta es redonda y como veis pues el borde tiene como betas y eso me ha gustado mucho con lo cual no la he pintado de blanco como hago siempre con las bandejas he pensado que la voy a dejar así tal cual el fondo igual tenía que haberlo pintado de blanco pero bueno para la próxima lo haré así y luego pues es ir echando entonces no voy a representar una geoda porque mucha gente pues esto lo hace con plan geoda yo no es geoda es más bien algo abstracto algo pues como como lo sentí en ese momento vale que es creando pues una mezcla de todos estos colores digamos que he hecho es verdad que si el fondo lo hubiera pintado de blanco pues hubiera resaltado más el violeta y todo eso pero bueno el resultado de todas maneras es me gusta de todos modos y luego pues es eso es ir echando pues como 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 lo he sentido me entendéis no no hay una técnica falla no hay no hay una manera especial de hacerlo yo os enseño aquí como lo he hecho yo pero en realidad es bueno pues como cada uno lo siente pero es ir mezclando o haciendo círculos o haciendo olas o haciendo lo que queráis y he ido mezclando pues todas estas mezclas de de glitter de brilli brilli de colores porque luego de todos modos veréis que la resina se mueve digamos y luego pues ahora se pondrá como ella quiera también es verdad que he hecho poca cantidad me he dado cuenta que tenía que haber hecho un poquito más de cantidad no hay mucha pero bueno ya no tenía tiempo de hacer más así que pues voy a hacer con lo que tengo pero bueno como veis es según la inspiración de cada uno como veis es simplemente echado y nada más quiero decir no he soplado ni he hecho nada vale lo he echado así tal cual cuando he visto que había pues se veía demasiado el fondo por eso os digo que tenía que haberlo pintado de blanco cuando he visto que el fondo se veía demasiado y no sobresalía el brilli brilli pues le he añadido un poquito más veis directamente en las partes transparentes os dejaré todo 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 mientras os enseño esto os dejaré todo en la página de resin pro el vale descuento para pedir las los productos de resin pro y de todo lo que he utilizado bueno simplemente como veis le he echado calor para quitar las burbujas pero no he soplado ni con el secador ni con nada y cuando se seca veis los colores pues están más más fuertes más vivos y ahora para cubrir todos estos brilli brilli que le he echado después y que sobresalen un poquito pues al día siguiente le he echado simplemente una capa de resina transparente por encima bueno transparente o de art pro quiero decir un una capa de resina sin nada para que quede liso un poquito de calor para quitar las burbujas y ya lo tenemos y ya tenemos una bandeja muy chula muy chula a mí me parece muy chula bueno pues aquí os dejo la idea os dejo que descubrirais algunas fotos antes de despedirme bueno pues ya habéis visto no es muy difícil se pueden hacer cosas muy chulas siempre será distinto siempre será algo diferente y bueno pues espero que os haya gustado y os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto adiós